Estamos en la cuenta regresiva para lo que serán las elecciones legislativas el próximo domingo. Y como no podría ser de otra manera, Canal 6 Noticias nos trae un debate de candidatos aconsejales en donde estaremos debatiendo los temas principales que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el voto el 27 de octubre. Este jueves en vivo a partir de la hora 19 con los primeros candidatos de las nueve listas que estarán compitiendo el próximo domingo. Bien, reiteramos entonces el día jueves a las 19 horas. Acompáñenos para observar este debate de Votapunta 2013 por la pantalla de Canal 6 Noticias. Es el momento de la información. Lo que pasó. Lo que pasa. Lo que pasará. Está aquí. En la primavera 2013. Canal 6 Noticias. Te cuenta lo que importa. C6N.TV. Para estar al día.